Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te vas Hay momentos en que quisiera mejor rajarme Que arrancarme de a los lados de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño se está muriendo por irte a buscar Y agarraste por tu cuenta las parrandas Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde andarás? Ya no juegues por mi honra parrandera Si tus caricias deben ser mías De nadie más Y aunque te amo con locura Ya no juegues por mi honra parrandera Paloma negra, eres la reja de un penal Quiero ser libre Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios, dame fuerza Que estoy muriendo Por irla a buscar Y agarraste por tu cuenta las parrandas ¡Gracias! 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 Y me niegues el regalo de tus ojos Aunque logres tu actidez causarme heridas Yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque venga a ofrecerte mi tesoro Y desnumbre el tesoro de tu alma No me espanto cuando oigo cantar los loros Mi canario te sabrás, verás nunca más Con tu amor y mi amor vivirás Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor Moriremos Y antes se resina, resina se única Aunque quieras expulsarme de tu vida Y con eso veas tu mundo muy oscuro Nuestra historia fue y será de las más bellas Y aquí no terminarás Te lo aseguro Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor Moriremos Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor Moriremos Gracias Me contaron de Romeo y Julieta y pensé Qué hermoso cuento Y ahora resulta que es más grande y que es más bello esto Esto que por ti yo siento Salvaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos Te necesito, eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo Que es mi libertad Y sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo Qué felicidad Si sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo Qué felicidad Gracias Un fuerte aplauso para nuestro compañero Horacio Horacio, ¿tienes alguna red social en la que te puedan seguir? Sí, en Instagram como Horacio Morales Muchas gracias Gracias ¡Gracias!